Eso viene cobijando a este grupo Atlacomulco y se habla ahí de una lucha de poderes importante. El grupo Atlacomulco, estos empresarios, estos vividores del Edomex, están poderosos y es parte importante del PRIismo, pero también entra otra parte que en el análisis político es importante no dejar de lado. En las divisiones políticas que hay dentro del PRI está otro grupo poderoso que es el famoso grupo Hidalgo. Bendito sea que ya llegó la 4T a Hidalgo porque de ahí viene este grupo también poderoso y ahí quien entra justamente, recordemos, quién fue gobernador en el estado de Hidalgo. No, no, no hablo de ese, hablo específicamente de Osorio Chong. Osorio Chong viene siendo cabeza primordial de este grupo poderoso en el que llegan a Ciudad de México. El grupo Atlacomulco dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos? Bueno, pues mira, esos Osorio Chong, estos empresarios, vienen de un grupo poderoso también político y pues obviamente ahí llaman la atención, buscan hacer esa mancuerna, hacen como esa alianza política empresarial, crecen y comienzan a trabajar de una manera en la que se repartían el pastel, pues ahí en esto, haciendo estos cochupos o estos negocios truco truco que luego obviamente pues formaron este monstruo o estas vacas sagradas que hoy son dentro de la política mexicana y ahí las tenemos heredadas. Osorio Chong ha tenido obviamente muchísima aspiración por ser candidato presidencial y bueno, ¿qué es lo que sigue? Se habla, damas, caballeros, de dos cuestiones. Por un lado, dicen, hablando de esta oposición o de este priismo, que hay una estrategia, por lo que les comentaba de Osorio Chong, se dice que Ricardo Monreal podría ser la sorpresa en la oposición, él mismo lo dijo, yo no soy corcholata del presidente, no me ha mencionado como presidencial, y la oposición, la realidad es que no tienen a nadie, no son tontos, se hacen para tratar de aparentar una cosa que no son, pero ellos saben que ni Lili Tellez les va a dar, ellos saben que un Santiago Ocril tampoco, mucho menos un Cabeza de Vaca o un Pancho Domínguez, mucho menos un Diego Sinué. La mejor carta que podrían tener estos personajes es un Ricardo Monreal y ellos saben que otro personaje que podría darles sería un Enrique Alfaro o un mismo Colosio por la cuestión mediática que representan y la estructura política que mueven. La pregunta es, ¿estarían dispuestos a sacrificar a sus personajes paniaguados que ya tienen para poner a esto? Y lo más cañón, o la pregunta clave es, ¿lograrían convencer a Movimiento Ciudadano de unirse a este trío de fracasados? ¿Dante Delgado accedería a entrarle siempre y cuando el candidato sea mesista? No, es muy interesante como se viene desarrollando todo esto. Y ellos, ellos lo saben, ellos saben que esto es un epicentro muy importante para poder dar batalla en el 2024. Y esto no quiere decir que vayan a ganar, pero bueno, pues al menos se van a montar al RIN a ponerse los guantes y a darle con todo, ¿no? Pero, ¿quién, amigos? O sea, ¿realmente quién? Ellos saben que no les va a dar ninguno de estos. Oye, una Xochitl Galvez, que bueno, Xochitl Galvez creo que quiere ir para la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, se viene el escenario político muy interesante. Hay que estar bien atentos cómo se desarrolla todo esto, cómo se va a fraguar el asunto para el 2023, principalmente en el Estado de México, donde Alfredo del Mazo, bueno, pues será pieza clave en cómo deja el Estado de México, que ya sabemos con las patas, lo ha gobernado. Y obviamente, bueno, pues también Coahuila sería otro de los bastiones importantes. En Coahuila, sí realmente creo que se ve muy complicado el asunto, pero el Estado de México todo pinta que la gente ya está hasta el gorro de los priistas y que no han hecho prácticamente nada. Repito, solamente la foto bonita y obviamente, pues, es puro marketing el que están haciendo. De hecho, ustedes lo han visto. Me imagino que les ha salido publicidad en sus estados que no tiene nada que ver con el Edomex del supuesto buen trabajo de Alfredo del Mazo. Y dice uno, bueno, ¿qué carajos tengo que estar viendo yo esto de Alfredo del Mazo cuando, pues, a quien tiene que informarles a su gente? Porque es un gobernador de la entidad. Pues quisieron termometrear para ver el arrastre o cómo reaccionaba la sociedad en general dentro del país, en el país, mejor dicho, para ver si podían mover las piezas y poder apostarle a un personaje como tal. La realidad es que un Alfredo del Mazo, señoras y señores, yo creo que no tiene nada que hacer. Y es ahí donde les digo, ¿no? ¿Qué ofertaría un Alfredo del Mazo? Incluso, mire, aquí Apo decía, Alfredo del Mazo tiene una colota de rata que le pisen, por defender a su suegra, se alió al corrupto Gertz Manero para solo acusar a la mamá y hermana, cuñada y jastra de Federico Gertz Manero, presta nombre del corruptazo Gertz, ¿verdad? La bandita no lo quiere, en realidad no lo quiere, amigos, amigas, ¿no? Incluso hay gente que dice, le robó la elección a la maestra Delfina, ¿verdad? Ahí está parte de las reacciones, ¿no? Pues, obviamente, hay gente, mire, política, decía, de hecho, Pelmazo entregó el poder a la maña, ¿no? Este, el tipo nomás cobra y lo demás es hacerse tonto, decía ahí en su comentario. Entonces, les digo, sí viene un escenario interesante, pero estaremos muy atentos justamente a cómo se va desarrollando todo esto y cómo van a mover las piezas. Obviamente, el PRI, para no sentir ese golpe de sopetazo, ¿verdad? Porque ya lo ven perdido, literal, el PRI ya ve perdido el Estado de México. Están generando esta estrategia para hacer responsable o culpar a Alfredo del Mazo y presionarlo, obviamente, a que trabaje, haga las cosas o llegue a negociaciones, no sé con quién carajos, para no perderlo. Es una estrategia para presionar. Y si pasa, pues, tienen ya el escudo al mismo tiempo para decir, ¿sabes qué? Este, pues, lo dijimos. Ahí está, Alfredo del Mazo entregó el Estado al gobierno federal, ¿verdad? Es parte del análisis, es parte de la crónica, que se ve una crónica anunciada donde ya el pueblo abrió los ojos. Aquí no hay nadie más culpable que ellos mismos. No hay mejor publicidad para una entidad o para un partido político que la buena gestión de un gobierno. Punto. Pero estos vatos no lo entienden. No lo van a entender. Ellos piensan que están trabajando bien. Ellos piensan que están haciendo las cosas bien. Se están autoengañando. Y no es así. Mismos panistas, como Damián Cepeda le ha dicho al PAN, oye, dejen de autoengañarse. No podemos engañarnos. Perdimos 12 a 3 la vez pasada. Hoy perdimos 4 a 2. ¿Y qué estamos esperando? El pueblo obviamente está feliz porque se ha coronado tanto Marco Cortés como el mismo Alejandro Moreno como los peores partidos políticos. Ya vimos este trío, el PRI, PAN y el PRD. Lo único que lograron fue hacer que el PRD ya perdiera el registro en otras cuatro entidades. Entonces dices, bueno, pues cómo está este asunto. No. Ya. El PAN ha retrocedido. El PRI. Bueno, pues ahí anda. Que hablando, por cierto, de PRIistas o cosas por el estilo que se le han pasado de chilletas. ¿Por qué los PRIistas no hablan realmente, como luego dicen, hay que arreglar primero las cosas? ¿No? Hay que arreglar primero las cosas. En casa. Alejandro Moreno incluso hacía un comunicado, amigos, a los medios de comunicación, porque ya ven que salió lo de la triangulación, lo de todo esto de los nombres y prestanombres y todo, porque mexicanos contra la corrupción ya les puso un catorrazo. Ahí ya aclaró, hizo un comunicado de prensa donde dice que toda esa información es falsa, que él nunca le ha mentido a nadie, que todo está en regla, en cuestión de sus propiedades y todo lo que Alejandro Moreno tiene, ¿no? Mire, aquí está. En relación con el reportaje, la red de Alito Moreno para triangular dinero con la compra-venta de bienes inmuebles, me permito así decirles que todo esto es falso. Ah, sí, a resumidas cuentas, él lo dice que todo esto es falso, que nada de esto es cierto. La realidad es que ese es el PRI. O sea, imagínense, ya mexicanos contra la corrupción. Creo que ya, este, hay alguien, si hay alguien en esta situación mediática que quiere ya que Alejandro Moreno se vaya, es justamente Claudio X González. Y Claudio X González es quien saca esta investigación sobre la red de triangulación de Alejandro Moreno. Incluso Cherry le decía, venga, Alito, no te dejes. Ahora tú sácale todos los trapitos al sol a Claudio X González de cómo hace sus transotas. O lo vas a dejar ir limpio después de que te usó, ponle una madrina de campeonato, Tim Alito. Ay, no, 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 no. Ya de plano, este, Alejandro Moreno, pues no tiene, si tuviera ahí, este, pena, amigos, ya mejor renunciaría al partido. Pero también, la pregunta aquí es, y eso llama mi atención, y le voy a echar un análisis bien profundo, amigos. ¿Por qué Alejandro Moreno sigue dirigiendo al PRI y sigue siendo que es diputado? Ya no hay PRIistas, pura simulación entonces, o por qué lo siguen dejando si está metiéndose entre la, el partido, ya se lo metió. Lo tiene endeudadísimo y ahora, bueno, pues no ha podido. ¿O tan poderoso es que tanto miedo le tienen los PRIistas? Es pregunta, porque ¿a poco no llama la atención esto? ¿Usted no se ha preguntado también eso? ¿De por qué siguen dejando a un personaje como Alejandro Moreno justamente en, en, en la dirigencia nacional del PRI? ¿De qué le tienen miedo? ¿O a quién se podría llevar entre las patas si llegan a quitar a Alejandro Moreno tanto de la diputación como de la dirigencia nacional y que no tenga fuero, ni poder, ni protección? ¿A quién se podría llevar entre las patas a Alejandro Moreno? Y dicen, ahí aguántalo mientras vemos cómo solucionamos esto. Su comentario muy importante, señoras y señores, se lo voy a agradecer muchísimo. Si es tan amable, póngamelo en la cajita de las opiniones, se lo agradeceré enorme, enormemente.